A su nombre, gloria a Dios, damos gracias por la oportunidad, luego a la amada pastora Katy que nos la concede, amén. Respondo al nombre cariñosamente de Yosa Suriel, ando junto de mi pastora y a la mencionada Jacqueline Hidalgo y otra hermana de la iglesia, la hermana Yulay, amén. Al nombre de Cristo, a su nombre, esto está bueno mis hermanos, se va a poner mejor, aleluya. Vamos así a estar cantando un coro para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Yo lo veo muy pacífico mis hermanos y esto está bueno, aleluya. ¿Cuántos sienten su presencia en este lugar? Alabanza al Cordero Santo, aquí se está echando un pleito recio, pero la victoria es grande, alabanza al Cordero que vive y que liberta, aleluya, mi alma te adora, Espíritu Santo. Tres veces yo escuché que de Jehová es el poder, tres veces yo escuché que de Jehová es el poder, y si de Jehová es el poder, y si de Jehová es el poder, aquí va a descender, y si de Jehová es el poder, aquí va a descender, y va a descender, y va a descender, y aquí 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 va a descender Many people, they must catch an example. y 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 yo voy yo voy yo voy yo voy ay santo pido el favor a tu nombre Jesús amado gloria a Dios alabanza al Cordero Santo que vive reina que liberta gloria a Jesús mi alma adora tu nombre Jesús amado yo no sé cuántos están agradecidos del Señor alabanza al Cordero Santo un corazón agradecido no hay que mandarlo a adorar alabanza al Cordero Santo aleluya usted sabe de dónde Dios los sacó de dónde los rescató porque todos los mal andan machocan la mandancio no éramos merecedor de estar aquí más le placer escogerlo al infierno y hacer algo de nosotros alabanza al Cordero Santo al nombre de Cristo a su nombre hasta aquí mi oportunidad a la persona que continúa amén gloria a Jesús aleluya siglos hasta aquí